El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, reiteró la determinación del gobierno federal de hacer de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un puerto competitivo y exitoso de calidad mundial. Estamos analizando la ampliación de los ferrocarriles como estamos analizando la ampliación de las carreteras. Este puerto va a ser un gran detonante económico, que si no tiene esas vías de comunicación, simple y sencillamente se va a ahogar. De gira por el puerto michoacano, Ruiz Esparza anunció inversiones por más de 11.500 millones de pesos que permitirán generar más de 8.900 fuentes de empleo en Lázaro Cárdenas. Todo este desarrollo es posible gracias a una inversión en conjunto de poco más de 11.500 millones de pesos. Con ello, el gobierno de la república reitera su determinación de hacer a Lázaro Cárdenas un puerto más competitivo y más exitoso, y diría yo, un puerto de clase mundial. Dijo que en el tema de la reforma educativa no hay marcha atrás, y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interpondrá las denuncias correspondientes a quienes bloqueen o dañan las carreteras federales. Es un gran proyecto nacional en donde estamos representados todos y esperemos que avance. No va a dar marcha atrás, va para adelante la reforma educativa. Gerardo Ruiz Esparza acudió al puerto de Lázaro Cárdenas para supervisar los trabajos de coordinación de la primera terminal portuaria automatizada en México. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.